La construcción de nuevas obras como autopistas, puentes internacionales o grandes ejes troncales son fundamentales para el impulso a la economía regional y nacional. A la par de nuevos proyectos de infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla un intenso programa de modernización y conservación de carreteras con recursos presupuestales y también en asociación con el sector privado. Dentro de estos trabajos se encuentra el Corredor Vial México-Nogales en el tramo Tepic-Mazatlán. Aquí, en el municipio sinaloense de Villa Unión, se moderniza el puente que cruza el río Presidio. Las características de los vehículos, los pesos y dimensiones de los mismos y los sistemas constructivos nuevos es lo que hacen la diferencia entre el puente existente y el que se está modernizando. Conforme el puente va tomando su forma, hay tiempo para conocer las reflexiones que hay detrás de las manos que día a día levantan esta estructura. Es un trabajo muy bonito. Cada quien tiene su movimiento, los de la grúa, los de la grúa, los bandereros, los bandereros, parando el tráfico y haciendo la cosa rápida. Originario de Villa Unión, José Antonio comparte el sentir de su padre, quien se dedica a la agricultura en esta región de Sinaloa. Pues él me dice que, pues qué bueno, ¿no? Que el puente ya se va haciendo y que, pues él me dice que ojalá y le toque vivir más para transitar por el otro, por el nuevo. Esta obra representa una inversión de alto impacto económico y estratégico para la comunicación terrestre del noreste del país. Y creo que va a servir más para que llegue más el turismo y ya toda la gente llegue más rápido a su destino, así como al trabajo. Además de estas obras de modernización, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza trabajos de conservación carretera en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, que son muy importantes para la óptima operación de esta vía. En total, en la entidad se realizan trabajos de conservación de carreteras por 302 millones de pesos. Y a nivel nacional, este es uno de los programas prioritarios con una inversión de 10 mil millones de pesos. El trabajo que se está haciendo aquí consiste en un fresado de la carpeta en un espesor de 10 centímetros, el cual vamos a reponer con carpeta nueva en el mismo espesor y con ello damos confort a los usuarios. Otra obra de modernización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sinaloa es la realizada en la carretera Mazatlán-Culiacán, que conecta con Cerritos. Esta vía era solo de dos carriles y hoy se presenta como un nuevo tramo carretero de cuatro carriles que se comunica con la zona costera y turística del puerto de Mazatlán. Son necesidades que ya la sociedad ya lo pide, porque esto cada vez que pasa el tiempo se ve más el aforo vehicular, hay más tránsito y esto no nos podemos quedar ya en el pasado. La ampliación de la red carretera significa remover millones de metros cúbicos de tierra para abrir brecha, transportar muchas toneladas de materiales e invertir cientos de horas de trabajo de día y también de noche. De esta manera el gobierno federal impulsa la ampliación de la red carretera a través de la construcción de nuevas vías y la conservación del patrimonio carretero del país que durante años han forjado hombres y mujeres de la nación.